... Nosotros somos la primera agencia del mundo en lengua española. Hay otras agencias que han intentado ocupar esa posición haciendo unas competencias a nosotros. Nuestro idioma madre, por así decir, es la lengua española y cuando estamos en China o cuando estamos en Nueva Delhi o cuando estamos en cualquier parte del mundo emitimos y trabajamos en español. Y es algo que nos llena de orgullo porque consideramos que tiene que haber una agencia a nivel internacional, a nivel global que enarbole la bandera de la lengua española y que defienda estos intereses desde un punto de vista de la cultura en español. Nos lleva a la oportunidad de poder expresar la gratitud por el trabajo que día a día hace por la Rioja en la Rioja y para proyectar la Rioja fuera de nuestras fronteras y reconocer lo que significa que cuando alguien está en cualquier lugar, en cualquier país el presidente de la comunidad o cualquier acontecimiento ahí está la agencia. Si hoy existe memoria gráfica de la actividad del gobierno o de cualquier elemento o evento que se realice fuera de las fronteras españolas la tenemos presente porque ha estado la agencia ahí. Gracias. 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 Gracias.